CANTINERO Ahorita todo me pasa, todavía no pido que hago Las cantinas son mi casa y las puertas no han cerrado Olmigo traigo la raza que alguna pena ha pasado Como una hierba clamada que el viento quiere arrancar Quiero seguir la tomada hasta las ganas matar Mi gustos son bellas tapas y la buena voluntad A ti te traigo de encargo y sin hacer mucho alarde Si me quieres dar el caldo, me tendrás que dar la carne Así se me oponga el diablo, apagas la llama que arde Como una hierba clamada que el viento quiere arrancar Quiero seguir la tomada hasta las ganas matar Mi gustos son bellas tapas y la buena voluntad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!